Colombia ¡Gracias! ¡Gracias, vacias, vacias, vacias! ¡Gracias, vacias! ¡Ey, Griego! ¡Escúse me, ya! ¡Ursula Vigo del Caprio! ¡Ursula Vigo del Caprio! ¡Cambio! Yo antes de la nevada de Guila Un vulcán ¡Apú! ¡Más spannend, si! ¡Gewón vermoord por níks! ¡Ja! ¡Ja, pero ¿de quién? ¡Ja! ¡Dor para militares, o un bendo, o corrupte policía! ¡Ja, pero ¿de quién? ¡Nar de Cauca! ¡Dat es genial! ¡Méndorf en de vulcan ligt in de Cauca! ¡Ja, ¡échtig! ¡Robben! ¡Jij va de Colombia a verlozen! ¡Y ahora voy a las nueve horas en voy a visitar el Portador! ¡SAMEN! ¿Quién era aquí? ¿Quién era aquí? ¡Di Frikkeldraad! ¡Para la siesta! ¡Empézco! ¡Empézco la siesta! ¡Empézco la fiesta! ¡Somos tres latinos! ¡De Colombia venimos! ¡Lo que decimos es lo que sentimos! ¡Vamos descubriendo! ¡Nuevos caminos en Europa! ¡Buscamos nuestros destinos! ¡Para seguir pa'lante! ¡Como paso de elefante! ¡Y al mismo tiempo representamos pa' mi gente! ¡Empézco la fiesta! ¡Empézco la fiesta! ¡Empézco!